Que queremos unas coronas de Cristo hermosas, llenas de coloridas flores, del tamaño que sea y del color que sea. Hoy te voy a compartir cómo se puede lograr esto y sin tanto esfuerzo, sin tanto detenernos en qué ponerles. Va a ser fácil y va a ser rápido. Me enamoran mucho los santurios por su resistencia, por su duración en la flor. Por su elegancia y si queremos que los santurios nos den flores de verdad y nos duren por muchos, muchos meses y que todo el año estén esplendorosos. Te voy a compartir hoy con qué van a compartir lo mismo estas plantas y cuál planta de floración te gusta a ti para que la tengas llena de flores. También, también para esa va a ser. Para tus plantas de interior, como estas que me rodean, que son de pura hojita verde, que no dan flor, también para ellas les va a ir de maravilla. Te voy a enseñar una mezcla, precisamente para eso que te digo, que es bien fácil, que ya está ahí. Ya casi van a ser sus cinco años, o a lo mejor de unos ya lo son, o no, todavía no, pero ya va para allá. Que te enseñan a lavar cáscaras, al oro molido blanco, que es el cascarón del huevo. A cómo utilizar de diferentes maneras la cáscara. Un ejemplo de plátano. Y cómo hacer compostas y andar bien orgánico, orgánico, orgánico. Un ejemplo chulísimo, maravilloso. Pero a veces hay en la mayoría de las personas que no se tiene ese tiempo. O que yo cómo me voy a poner a secar, que no tengo lugar. Como tú muchas veces me comentaste, Lolita, ¿me van a correr de la casa si pongo a secar eso por las aromas? Y es muy cierto. ¿Y dónde estás que no te has dado cuenta? Sí, llegaste a la cita. Yo te agradezco mucho por llegar a esta cita aquí, a mi jardincito. Yo soy Lolita, y si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. También agradezco tu apoyo de online. A mí me sirve mucho, me motiva para seguir dándote más contenido. Y este también puede ser bien especial lo que hoy te doy por todas las personas de que trabajan y les gusta tener sus plantas de interior o de floración o suculentas o de alguna huerta o de árbol brutal. De la que sea que te guste, para eso va a ser esto. Te voy a dar las cantidades, las medidas en chiquito. Ya tú lo haces y lo transformas según tu necesidad. Y entonces, que andamos a la carrera, que la escuela, por el motivo que tú tengas. Esto es fácil, rápido otra vez y práctico, bien práctico de hacer, de preparar. Vas, lo consigues, lo preparas. Y lo más extraordinario, lo más maravilloso, que serán bien chulísimas, bien bonitas y bien espectaculares. Deja y te digo de qué se trata. Hay muchas suculentas de semisombra que tienen que tener un poquito de sol. Una de ellas es la colita de borrego. También está la cola de burro, la que sea de esa cola también para ellas. Le puede ir, esto que te voy a compartir hoy, también le puede ir en buena parte para un helecho. No te preocupes si tus enamorados son los helechos. Con esto, con esto ya tienes con que tenerlos bien bonito y despreocuparte de que no tengo tiempo yo, Lolita, de estar piquipique hoja o andar recolectando. Con esto se te van a dar preciosos. Vamos ya, vamos, camínenle. Y los ingredientes que vamos a ocupar, pues en primer lugar una medida. Una medida de una maceta que yo tengo aquí, del número 7. Aquí está, de estas macetitas del número 7. Lo voy a hacer con este, te la estoy dando al revés. Aquí está el 7, mira. Te volteé de cabeza. Y vamos a ocupar también una macetita del número 0. De esta, el 0, no tiene número, de la más chiquita, sí, mira. Échale ojito. Para más o menos darte las medidas que lleva esto. ¿Y qué va a llevar? Mira, un ingrediente va a ser el tabaco, tabaco en polvo. Ay, Lolita, yo no consigo el tabaco en polvo. Alguien que no lo consiga, lo puede sustituir en esta medida por tres cigarros comercial. Pero ojalá, ojalá y lo consigas. Porque es un abono orgánico y repelente contra plagas del suelo. Nos dice el fabricante y es muy cierto y además te ayuda a activar las plantas. Entonces vamos a ocupar tabaco. Vamos a ocupar, aquí ya me estoy terminando, este abono que es de borrego. Lo tengo así doblado para ya usarlo. Deja enseñarte bien el saquito. Abono de borrego. Así, mira. Déjame, déjame, déjame lo acomodo para que lo veas bien, eh. Mira. Mira, aquí está. Mira, ya lo acomodé, aquí está. Abono de borrego. Porque él te va a hacer, te va a hacer más rico los suelos. Mira, lo mejora. Y es orgánico. Así es de que es lo que te decía, que no tienes tiempo ya tú de, de estar, este, recolectando hoja de árbol. Si lo tienes, perfecto, adelante. Magnífico. Ay, también te, te, te quería decir, aquí en lista de reproducción te decía ya de cinco años, yo empecé con todo eso. Están los números de cuando empecé. Y luego ya se desató que por donde quiera lo utilizan en todas las redes sociales. He visto que utilizan lo orgánico. Excelente, muy bien, eh, eh, muy, muy, muy bueno. Bueno, pero esto es práctico por los que no tenemos tiempo. ¿Y quién no tiene tiempo? Todo el mundo. Ya nadie tiene tiempo. Ya evolucionamos. Humus de lombriz es también orgánico. Y este me encanta y me, y me fascina. Porque mira, en, en cada saquito que lo vende en esta presentación, casi nos da el 16% de, de materia orgánica. Ahí está lo que te digo. Fácil y rápido. Lo paso. Bueno, entonces estas mezclas las vamos nosotros a integrar bien, estos tres, estas que llevamos, con una tierra especial para flores. Marcas va a haber muchas. Que sea una tierra que te, que el fabricante te la presente para floración. Yo tengo esta y esta presentación cualquiera. Y el tamaño, pues ya va a ser lo que tú quieras, ¿verdad? A preparar según las plantas que vayas a poner en ellas, la cantidad. Pues una tierra que te diga que es tierra, que sea tierra especial para flores. Hay muchas. Hay demasiadas. Y vas a traer también esta otra tierra que diga, sí, tierra preparada. Hay también muchas marcas. Mira, yo tengo esta, por si gustas verla, esta. Y aquí, mira, nos dice bien, ¿verdad? Para interiores y exteriores. Entonces, por eso, la mezcla que vamos a hacer nos va a venir de maravilla. Para plantas de interior y de exterior. Y para cualquier planta de floración o no floración. Y la vamos a hacer más rica aún, más, más, más rica aún. Con, con este fertilizante. ¿Qué vamos a perseguir? Mira, tengo este que dice, para floral, floralia. Pueden llamarse de muchas maneras y todo. Fíjate en esto, ojo. Aquí. La que sea, la que sea cualquier fertilizante para floración, pero que tú le busques, tú le busques aquí. Donde viene, mira. Aquí él me trae un 20% de potasio. Puede ser 22, 30, de 20 hacia arriba. Lolita, ¿lo puedo sustituir por otro? No, mira, yo para que te den las flores bien, tiene que ser de un 20 mínimo. Ya, ya para arriba está bien. Recuerda que ya no vamos a picar aquí, en este momento, las cáscaras de las frutas y o verduras que utilizamos que tienen mucho potasio. Vamos a, vamos a, vamos a sustituir por esto. También es bueno, es buenísimo. Está comprobado, obviamente, por, por ingenieros, por personas que se dedican a, a, a cultivo, a las personas que nos venden las hermosas plantas que nos gustan. Ellos utilizan esto, ¿verdad? Y así, ya, ya, este, y es práctico, es fácil. Vamos a utilizar nuestra macetita del número cero que te dije. Y vamos a, a poner en esta medida el tabaco, el tabaco molido. Tengo aquí, nada más que lo hago así un poquito más retiradito porque vuela, vuela y cala hasta donde llega la, la rayita de, de la medidita. Ahí, mira, ves que traen una, una rayita ahí, hasta ahí. Entonces, es una macetita del número cero de tabaco y lo voy a poner aquí, en este contenedor y voy a ir retirando mis bolsitas. En este contenedor donde voy a hacer mi mezcla. Puedes un, un buen domingo, un día de descanso, un día cualquiera, hacer tu mezcla y la tienes ya ahí en una bolsita, en un saco, tu propio, tu propio sustrato, tu propia mezcla. Para cuando la ocupes tú, plantar alguna planta. Igual, una macetita del número cero, igual hasta la rayita de ahí, de nuestro abono de borrego y la ponemos así en un contenedor. Ahora, vamos a poner también, deja y abro, mi humus de, de lombriz y lo voy a ir poniendo. Luego, a veces, este, yo ya les he indicado, como ahorita, verdad, que les digo que es para todo tipo de planta. Nos vamos a inclinar mucho a la floración y las que no tienen, que no son de floración, como es el helecho, la suculenta, la colita esa de, de borrego que te mostré. Algunas otras de interior que no dan flor, se van a desarrollar mucho mejor y mucho más verdes. Hacemos lo mismo hasta la rayita, a donde llegue, también de nuestra medida que tenemos del, del, del número, del número cero de humus de lombriz. Entonces, ahí lo vamos a poner. A ver, ya llevamos las tres de, de tabaco, borrego y de humus de lombriz en la medida chiquita del número cero y retiro mi macetita. Y ahora, vamos a trabajar con lo que son las tierras que ya, que ya no la venden preparada. Mira, vamos a ver cómo está esta, eh. A ver, vamos a ver qué, qué tan buena está esta tierra. Mira, te la voy a enseñar para que veas cómo, cómo está. Mira, abrimos nuestro paquete y mira nomás qué chulada. Mira, mira, como dijéramos en mi rancho, este es puro polvorón, bien suetecita, ya preparada, lista para utilizarse. Ahora, tú imagínate nada más, que no vas a llegar y le vas a poner nada más el saquito así, ¿verdad? Tu maceta que la vas a plantar y que ya la pones y que ya está lista para usarse, como bien es cierto. Sino en este momento, tú la vas a ir mezclando con todo esto que te estoy dando. Imagínate nomás la chulada de plantas que vas a tener. Y vamos a utilizar, como acabas de ver, la maceta del número 7. Igual, así mira, hasta la rayita, hasta ahí, hasta la rayita de ahí. Esa es nuestra medida. Ya tú pues le multiplicas, ¿verdad? Si quieres más, así. Y ya hay más o menos, te doy estas medidas porque es muy fuerte. El tabaco, el de borrego y el humus de lombriz son muy fuertes, muy efectivos, muy buenos. Y para no quemar las plantas, pues entonces en esta medida me vaso para dártela, que ya la tengo yo calada. ¿Qué es calada, Lolita? Pues que ya pues la puse en práctica, que ya la he utilizado y que ya sea lo que me atengo. Estoy abriendo este otro paquete, también que dice, ¿verdad? De tierra preparada y también está, es muy buena también. Lolita, yo no encuentro los paquetes de las marcas que tú presentaste. No te detengas. Más o menos similar, busca otro paquete, tierra preparada. Ahí está. Y vamos, mira nomás, mira nomás qué bonita viene. Ve, ay, que es un marijo, ¿eh? Me la ando echando yo y encima. Mira, mira, mira qué hermosa y qué bonita. La voy a poner también en mi macetita para tomar la medida. Y ahorita vas a ver que sí son distintas, ¿eh? Vas a ver ahorita que son distintas. Mira, ahí está. Este es un paquete chiquito y pues también ahí va, mira, es la medidita. Ahí está, ahí está la medida. Ya, ahora mira, observa. Deja y saca un puño con esta mano. Y ahorita vamos a ver los colores. Porque pareciera, ah, pues es lo mismo, yo nomás le pongo de una. No, ve. Mira, una está más cafecita. Esta de mi mano derecha es mi mano derecha. Esta es mi mano izquierda. Ve, qué distintas están. Mira. Mira, mira una y mira otra. Mira las juntas. Y las dos pareciera que es lo mismo y no. Son distintas, distintas tierras ya preparadas. Por eso esto nos va a dar un plus en nuestras plantas. Ahí está de dos, de dos tierras que supuestamente nos dicen tierra preparada. Ah, pues yo de esta. Ah, pues yo de esta. Acabo es lo mismo. Y no, no es lo mismo. Y aquí viene, aquí viene, aquí viene otra estrella. Otra estrella de esta mezcla que es para floración. Recuerda que sea de 20 para arriba de potasio. Lolita y el triple 17, en esta ocasión te lo ando debiendo, joven. Que sea de 20, de 20. ¿Por qué razón? Porque estamos persiguiendo plantas grandes, espectaculares y con mucha floración. Y de este, mira, viene así. Mira, para que lo, para que lo vean por dentro. Ahí está, sí. Vamos a poner de este, le revolvemos porque trae, como trae también fósforo, nitrógeno y otros, otros minerales. Le revolvemos y ponemos, mira, es una, son dos, son tres y son cuatro cucharadas soperas. Tan, tan, nada más. Cuatro cucharadas soperas de esto. Aquí está, mira, no, si no viste bien en la primera, mira, todo lo demás que te digo. Y también por eso es muy importante para la planta de interior y los helechos porque trae nitrógeno. Ya está todo aquí. Ya despreocúpate. Ya no más dedícate a vivir y a remover esto. Entonces, vamos a revolver todo, todo. Pero recuerda que en el fondo quedó, quedaron los primeros. Hay que remover desde el fondo. Bien, bien. Mira, yo aquí voy a, voy a vaciar aquí en esta plancha que tengo para revolverlo bien revolvidito. Lo voy a vaciar todo para que quede bien hecho. Y ahorita te digo cómo se va a utilizar. Y mira, bien, 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 bien removidita, removidita, que quede todo bien integrado desde lo primero hasta lo último. Y ya una vez revueltito, pues queda así, mira, uniformemente, que no se sabe ni qué es, ni se distingue un ingrediente, ni el otro ingrediente se ve uniforme. Y ves qué chulada, ves qué maravilla que te doy. Ahora sí, para todas las flores que quieras tener o plantas de verdor. Para todas, todas, todas. Las disculpas que te diga muchas veces, pero es que luego me preguntan, Lolita, ¿y también para esa? Pues sí, también para esa. Es magnífica y extraordinaria. Como magnífico y extraordinario vas a leer tu comentario. O tú dime, tú cuál usas, tú cuál pones. Y si te gustó la mezcla que hice hoy, pues también déjame tu like. Yo te lo voy a agradecer en el alma muchísimo, muchísimo. Como no tienes una idea. Tú y yo tenemos una cita aquí, siempre aquí en mi jardincito. Lolita, ¿pero cómo se usa? Pues normal. Simplemente vas, cuando vas a plantar tu planta y ya. Ojo, ojo, ojo. Qué bueno que te quedas hasta el final, final. Porque, porque también otra forma de usarla yo es, por ejemplo, ya tengo ahí mi planta. Voy, escarbo un poquito y le voy a dar, le doy un puñito a mi planta. Principalmente a las más grandes que yo ya no puedo trasplantar y que ya me dan mucho trabajo. En el caso de la, de la cola de, de borrego. Y en el caso del helecho y de muchas otras, la mostera, el palo de Brasil que están muy grandes. Yo hago eso. Le doy una movida al sustrato que ya tienen. El helecho ya ni tiene. ¿Qué te cuento? Pero voy y le pongo encima o en medio, en el helecho, un puñito de estas mezclas. Le pongo un puñito y listo. Ya está. Eso es un secreto que yo te comparto de mis cosas personales, de mis plantas personales, de mi colección que yo hago. Y así te lo comparto. Verás que bien te va a ir. Y también, pues, úsala para cualquier trasplante, para cualquier planta o maceta nueva que vayas a hacer. Siempre cuida su riego de cualquier planta. Y yo voy a cuidar que llegues tú y yo en la próxima cita. Nomás aquí, aquí, solo aquí, en mi jardincito. Soy Lolita. Mil gracias. Adiós.